Y estamos en Valparaíso Estamos en la parte costera En Chino se dice la costanera Estamos aquí en el muelle Donde llegan los barcos Decían que había llegado un crucero Pero de pasajeros Pero no bajaron por las protestas Porque fuimos a conocer la cárcel Fuimos a conocer también El indio pícaro A mis amigos les van a mostrar el indio pícaro Ven Felipe, muéstrales el indio pícaro Ellos les decían que lo comprara Que lo tenían que comprar de recuerdo Aquí de Chile Ya la volvió Ya se lo vivió Ya se lo se llama Se lo hubiera dado aquí a Gaspar mejor Bueno, ese es el indio pícaro Estamos en el mirador Este mirador también está altico Hasta allá abajo Y vamos a subir por el ascensor Porque el ascensor Pues no está en funcionamiento Muy bonito Valparaíso Queda muy cerca de Viña del Mar Y ambos son muy turísticos Pero es una belleza diferente Valparaíso es como más estilo La Candelaria, Bogotá Hay como más hippie Por todo lado ¿Cómo le pasó? ¿Cómo te fue? ¿Ya? Bien, sí Pero igual le voy a decir Que nos cambien el... El indio Que nos cambien el indio Eh, pero ahí te funciona, ¿no? Eh Bueno, ese es el indio pícaro de Chile Es importante Cómpralo, cómpralo Ciudad Y Amén.